Buenas, bienvenidos a Arzón de mi Furgón. Bueno, aquí estamos últimamente que hace un poquillo de fresquillo, que para algunos, bueno, para algunos en España se está acabando el veranito, aquí también, pero es que aquí más que nada como que el verano no ha llegado. Esto es como una transición primaveral, donde al final lo que llega es el invierno. Bueno, el verano está ahí siempre como que no, que no, que no, y que no llega. Así que nada, esto es lo que hay aquí en Alemania. Y bueno, nuestro último vídeo trata sobre la selva negra, ¿vale? Que hemos hecho un pequeño viaje, una escapada, que bueno, podéis verlo aquí arribita, ¿vale? O bien abajo en la cajita de información, que es donde vamos a dejaros muchas cositas. Y bueno, como os prometimos, el vídeo trata hoy sobre cómo entrar en la selva negra, bueno, cómo entrar no solo en la selva negra, sino en muchas ciudades alemanas que te hace falta una cosa especial que se llama pegatina verde, que sin eso puedes entrar, pero como te coja la poli o las cámaras o lo que sea, murta. Así que nada, de otro vídeo. Bueno, buenas tardes, estamos aquí en la selva negra. Y como en tantas ciudades como en otras, exigen esta pegatina. Que quiere decir que el coche de emisiones baja. Y en este hueco nos ponen nuestro número de matrícula. Bueno, aquí en Alemania hay unos 80 ciudades con zonas de baja contaminación. Esto quiere decir que para entrar en esta zona no hace falta una pegatina. Esta pegatina va a variar color en función de la contaminación de nuestro vehículo. La verde, la menos contaminante, la amarilla, la intermedia, la roja, que contamina un montón, incluso pueden llegar a no darte ninguna pegatina. Solo con la verde podrá moverte por cualquiera de estas zonas, ¿vale? Porque significa que tiene baja contaminación de partículas. Entonces, por ejemplo, hay zonas como por ejemplo en la selva negra, que para entrar en, por ejemplo, en Calzúe, que estuvimos ayer y en varios sitios, o te hace falta esa pegatina. Puedes entrar perfectamente, pero claro, te pueden, te murtan, porque supongo que habrá cámara o algún método que te murtan. Para expedir lo que sería la pegatina hecha, puedes ir a cualquier túf de aquí de Alemania y te cuesta 5 euros. Si te la escriben a mano y quieres que te la impriman, te cuesta 10 euros, ¿vale? Más o menos, euro arriba, euro abajo. Luego también hay una opción que sería sacarla desde España, porque íbamos iniciando nuestro viaje desde España, y ahí ya nos costaría un poco más caro, sobre unos 20 euros por ahí. Luego en la cajita de aquí de información de aquí abajo, pues os dejo lo que sería la dirección y cómo poder conseguirla, tanto fuera como dentro de Alemania. Bueno, en el pequeño vídeo que he puesto, he hablado un poquito, ¿vale?, sobre lo que es la pegatina verde, para que la veáis puesta en el coche, y ahora os voy a explicar un poquito más con detalle, así que los que queráis tener un poquito más de detalle de todo esto, quedaros, que vamos a seguir explicando. Bueno, para el que no haya quedado claro, esta pegatina, ¿vale?, que se coloca en el coche, lo que nos indica es el nivel de contaminación del vehículo, siendo la verde, la que menos, la amarilla, la que más, y la roja, la que tiene muchísima contaminación. Dependiendo del año de matriculación, si es diésel o gasolina, te dan una matricula u otra, esto es orientativo, aún así, lo que hay que hacer es ir, bueno, tanto en España, que como he dicho, dejo la cajita de información, donde tenéis que acudir, con vuestros papeles, ¿vale?, con la ficha técnica y permiso de circulación, con eso no os aseguráis la pegatina verde, sino con eso lo que os van a dar es la pegatina que os corresponde a vuestro vehículo. Hay una regla que dice que si es diésel matriculado del 31 de diciembre del 96 hasta el 31 de diciembre de 2000, os van a dar las rojas. Luego, si es diésel matriculado del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2005, os van a dar la pegatina amarilla, ¿vale?, hay algunas ciudades que te dejan entrar con pegatina amarilla, pero son muy, 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 muy poquitas. Bueno, en el enlace que os dejo abajo, os metéis la ciudad y os sale la pegatina que os hace falta, la verdad es que está muy bien, porque, bueno, dependiendo del destino de donde vayáis, viene en alemán, pero realmente es muy intuitiva. Luego, si es diésel matriculado del 1 de enero de 2006 hasta hoy, pues te da la verde. Y luego, los de gasolina matriculados del 1 de enero del 93 hasta hoy te dan la verde. Como veis, gasolina te da verde sí o sí, pero gasoil no. Con esto quiero comentaros una cosa porque yo he estado escuchando, no sé si es un rumor o no, pero aquí ya en alemán se está diciendo que van a prohibir la entrada de vehículos diésel a distintas ciudades. Entonces me he dado un poco, ¿cómo? Hace poco, ¿vale? Querían vender vehículos diésel, ¿vale? O de gasoil. Nos lo querían vender, nos lo querían meter por venas. Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora van a prohibir estos vehículos en X ciudades de Alemania, ¿qué es lo que quieren hacer? Ahora quieren vender, no otra cosa. Bueno, yo con esto me tengo que irnos a poner un poco más, pero es que se están corriendo los rumores, como que... Y bueno, ¿os habéis entrado usted de algo de esto? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que...? Dejarlo aquí abajo en un comentario, porque yo la verdad es que es un tema que me deja desconcertar, vamos. Me lo comentó el otro día el Vito, que él está más puesto, de cómo está haciendo mecánica y demás, y cosas de coche, y yo me quedé que digo, pero ¿ahora qué pasa? Ahora, claro, ahora que nos quieren meter los coches... Ahora quieren meternos otra vez en gasolina, ¿no? Venga, ahora a comprar gasolina. O no. O yo creo que, claro, realmente lo que quieren es que compremos vehículos de estos de luz, de... ecológico y eléctrico. Pero la verdad es que esto es un poco... Así que bueno, este vídeo ha sido un poquito más corto que desde costumbre, pero yo creo que es bastante útil. Si tenéis pensado viajar a Alemania o estáis incluso por aquí y no sabíais eso, que como yo siempre digo, cuando vamos a visitar un país diferente o incluso una ciudad, lo que sea siempre es bueno informarse sobre el sitio y a dónde vamos para ver cómo están las cosas allí, aunque siempre nos podemos encontrar sorpresas, pero bueno, suscribiros a nuestro canal si os gustan los temas que estamos tratando, que aquí siempre sois bienvenidos y si queréis comentar también. Y bueno, el siguiente vídeo es también muy interesante porque bueno, ya sabemos el tema de la pegatina verde, pero ¿sabéis cómo podéis ahorrar en gasoil? en dientes o en gasolina aquí en Alemania? Bueno, pues vamos a contar unos trucos que son muy muy buenos para ahorrar combustible aquí en Alemania. Luego también vamos a decir trucos para poder aparcar gratis, así que no lo perdáis, el miércoles que viene estamos otra vez por aquí. Y no olvidéis de pasaros por Facebook, Arzón de mi Fulgón, ¿vale? Que ahí estamos publicando cada día cositas, si no son fotos, son vídeos, si no son experiencias que estamos teniendo aquí, cositas, que la verdad es que nos gusta compartirla con vosotros y saber qué es lo que vosotros opináis al respecto. Pues nada, nos vemos la semana que viene en YouTube y cada día en Facebook. ¡Hasta luego!